El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Sultar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados Y que rompáis todo yugo No es que partas tu pan con el hambriento Y a los pobres errantes albergues en casa Que cuando veas al desnudo lo cubras Y no te escondas de tu hermano Entonces nacerá tu luz como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto E irá tu justicia delante de ti Y la gloria del Señor será tu retaguardia Entonces invocarás y te oirá Clamarás y dirá el Heme aquí Si quitares de en medio de ti el yugo El dedo amenazador Y el hablar vanidad Y si dieres tu pan al hambriento Y saciares el alma afligida En las tinieblas nacerá tu luz Y tu obscuridad será como el mediodía El Señor te pastoreará siempre Y en las sequías saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas Los cimientos de generación en generación Y levantarás y serás llamado Reparador de portillos Restaurador de calzadas para evitar Paz y gracias del Señor Jesús contigo Pueblo Te leí Isaías capítulo 58 La última vez que estuve contigo en vivo Estaba hablando de la verdadera justicia O lo que es realmente ser luz en esta tierra Lo que realmente significa Y de acuerdo con Isaías Te digo ahora sí que el que no quiere ver Es porque no quiere ver Porque las cosas están realmente claras En Isaías 58 Vamos a hablar de ello Estuve hablándote antes De la forma de ayunos Para hacer contiendas Para herir iniquamente Para simplemente buscar su propio beneficio Todo eso es dentro de la religión Así se hacen las cosas Siempre buscando cada uno su propio deseo De hecho Hoy en día En estos tiempos La única razón Que Dios es buscado Es para que sean bendecidos O sea Esa es una búsqueda interesada Si se va a buscar a Dios Yo les aconsejo Y bienaventurados Benditos Los que busquen a Dios Por su santidad Por su justicia Por su perfección Para ser como Él Benditos Pero la mayoría Simplemente Buscan a un Dios Para recibir bendiciones Si bien Como estábamos hablando Ayer en la escuela Las bendiciones Son como los aguinaldos De seguir a Dios Como los bonos Como la recompensa Las bendiciones terrenales Porque primeramente Las bendiciones que Dios da A su pueblo Son las espirituales Lo que es la santidad interna La gobernación El ser dueños De sí mismos Y no ser esclavos De la maldad Ni del pecado Ni de la carne Ni del viejo hombre Ni del diablo Ni de la muerte Sino Esa es la verdadera bendición El ser libre Del pecado En esta tierra De las bendiciones Que yo te pueda decir Para mí Ha sido la más deleitable ¿Por qué? Porque cuando yo andaba En el mundo Yo creía Que era una buena persona Pero Cuando El Señor me enseñó Que no era una buena persona Me di cuenta Que era muy malo Y lo primero Que quise salir de allí Y me costó Un poco de trabajo Por la incredulidad Y por las enseñanzas externas Pero Al mismo tiempo Una vez Adquirido Ha sido muy valioso Para mí Para En mi propia vida Porque Pues Se está Como te digo En mi vida La santidad Era algo bien deseado Era O sea Anhelado Por mí mismo Quería realmente Salir del pecado Por eso Por eso Gracias a Dios Me enseñó Como Y es algo Bien rico Para mí De las bendiciones Que Dios Me haya dado La libertad Del pecado Ha sido La más excelente Sobre todo Porque te hace Templo y morada De su santo espíritu Y te llena de él Y Eres templo y morada De Dios O sea Ya no Dios El creador de los cielos Y la tierra Habita En ti Eso es Eso De cualquier bendición Que yo pudiera Sugerirte Que buscases Es esa Ser limpiado Libertado Del pecado La liberación Del pecado Viene por medio De que el espíritu santo Habita en tu casa Cuando te digo tu casa Me refiero a tu cuerpo Si el espíritu santo No habita en tu cuerpo Tú no vas a poder Tener una perfecta libertad Solamente cuando El espíritu santo Habita en ti Tú tienes Una perfecta libertad Y aquí no estoy hablando Por fe hermano Por confesiones Declaraciones Decretaciones O lo que sea Estoy hablando Realidad Estoy hablando De que realmente Realmente Eres Templo y morada Del espíritu O sea No No estoy hablándote Como alguna esperanza No Es real Cuando realmente Eres templo y morada Del espíritu Ahí es cuando Disfrutas así bien rico La bendición de Dios Y allí es donde Las bendiciones terrenales Las cosas terrenales O las cosas que aquí en la tierra Se llamen bendición Dejan Pierden su valor Porque te das cuenta Porque las bendiciones En la tierra Son buscadas Porque los hombres Los hombres Piensan que al buscarlas Son plenos Porque les dan Cierto tipo de Placer o delicia Y entonces Ya una vez Que cuando tú Obtienes la bendición Del espíritu santo De Dios En tu vida Es tan grande Que las bendiciones terrenales Son consideradas Como las migajas Que caen de la mesa O sea Es tan rico Yo por eso les aconsejo Pueblo Les aconsejo Que se dejen de religiones Y que se dediquen Personalmente Individualmente Hacer templo Y morada Del espíritu Porque las religiones Ya hemos visto No pueden dar Ese privilegio Esto solamente Viene de Dios Entonces Es importante Esa forma de vida Para que ustedes Puedan disfrutar De este verdadero Dios Porque Dios es real Dios existe Nada más que Las religiones Hablan de él Pero no lo tienen En sus corazones La gente dice Que lo tiene Pero podemos ver La maldad En la cual la gente Vive Y esa misma Maldad En la cual Practican ellos mismos Contradice Su famosa fe Entonces Damos cuenta Que No está Dios allí Yo por eso Te recomiendo Te aconsejo Buscar la santidad O sea Así como No como Anhelar Si nunca conseguir Sino Si voy a buscar Como aquel hombre Que se dedicó A buscar La perla De gran precio O sea No estaba ahí Sentado En su casa Esperando Teniendo Oh como Anhelo Encontrar La perla De gran precio Y sentado En su casa O sea Muchos Muchos llamados Cristianos Así le hacen O sea Están esperando Alcanzar La plenitud De Dios De Dios Y no hacen Nada O sea Si tú Si tú quieres Encontrar La perla De gran precio Realmente Tiene que haber Corazón Tiene que haber Búsqueda Y búsqueda ¿Dónde? En Dios Que estás buscando A Dios En diferentes Maneras No religiosas Sino personales Que se mire O sea El apartarse De la maldad Aunque sea En tu fuerza Si Para que realmente Se obtenga Lo que Dios Quiere que obtengas So Yo te aconsejo En el nombre Del Señor Jesús Que busques A Dios De la manera Correcta A nadie Le hace bien Andar siguiendo Religiones A nadie Le hace bien Porque ahorita La moda Es decir Que tienen Una relación Con Jesús Sin embargo Tú que dices Que tienes Una relación Con Jesús Sigues pecando Tú tienes Una relación De infiel Eres una Novia infiel Eres una Prometida infiel Es lo que eres O sea No eres una Novia Pura Y sin mancha No eres una Novia Que no ha sido Amancillada Por nadie Eres una Novia infiel Imagínate O sea Tú dices Que tienes Relación Con Jesús Pero al mismo Tiempo Eres una Novia infiel Estás esperando Que tu marido Venga por ti Que tu prometido Venga Pero mientras Él tarda en venir Tú andas En tus Prostituciones Andas En tus Infidelidades Te andas Tragando el pecado Aquí Te andas Tragando el pecado Allá Cometes un pecado Aquí Cometes otro Pecado allá Y luego ¿Sabes qué? ¿Sabes qué he prometido? Perdóname No, es que fui débil Y me tragué la maldad Es que fui débil Y me acosté con alguien Más Perdóname Perdóname mi señor Sí Esa es la La forma hipócrita En la cual hoy en día Se vive Donde tú clamas Que tienes una relación Con Jesús Que Él es tu amado Y que Él es tu esposo Y tu prometido Y que viene por ti Y te va a recoger Y tú lo esperas En infidelidad Lo esperas No manteniendo Las arras ¿Cuáles son las arras De tu promesa De que te vas a casar Con Él? El Espíritu Santo ¿Por qué razón Jesús de Nazaret Nos dio de su Santo Espíritu Mientras Él regresaba? Él nos dio de su Santo Espíritu Para que la novia Que Él limpió Con su sangre Y santificó Justificó E hizo perfecta Le dio al Santo Espíritu Para que el Espíritu Santo La cuidara Le enseñara A vivir en perfección Para que se preparara Como Esther En las aguas limpias En las aguas puras En los pastos delicados Que lo esperara Anelante Santificándose Y guardándose A sí misma Sin contaminarse Con nadie Por el poder Del Santo Espíritu de Dios El cual es el mismo Espíritu de Jesús Y mírate pueblo Mírate en la forma De conducta Mírate como tú Estás esperando A tu prometido Una novia Infiel O sea Y todavía Descarada Porque dice No pues Mi futuro Mi prometido Es misericordioso Mi prometido A sus misericordias Son nuevas cada día Mi prometido Aunque yo sea infiel Él permanece fiel Mi prometido Me ama Aunque yo me vaya Atrás mis amantes Mi prometido Mi prometido Me ama Aunque yo peque De muchas maneras Él me sigue amando Qué bueno es mi prometido Qué bueno es mi rey Qué bueno es mi señor Que aún siendo yo Malvada y malhechora Con él Aún él así Me sigue amando Y me cubre De con su sangre Mis pecados O sea Esa es una Una mujer muy Muy mala De hecho Mi esposa Me estaba contando Hace Un par de días Yo creo Que miró A una mujer Que Tenía marido Pero esta mujer Que tenía marido Iba Y besaba Porque tenía Un amante Tipo Y lo besaba Porque su marido No No estaba Allí Entonces Ella le decía ¿Por qué haces eso? Tú tienes marido No debes hacer eso Entonces Ella le decía Nada Tú no te preocupes No pasa nada El marido No No pasa nada Entonces La señora La adúltera Que andaba besando A otro hombre Al besarlo Se le hacía Su rostro Su boca Se convertía Se convertía en hocico De marrano Y después Con ese hocico De marrano Quería venir Se venía a encontrar Con su marido Y con ese hocico De marrano Y baba Y todo Le quería dar besos A su amado O sea Entonces Dice Que se turbó Al ver Que significaba eso Y que el Señor Le dijo Dice Esta es mi iglesia Esos son los que Se llaman Mi pueblo La forma En la que están caminando Se tragan el pecado Se hacen uno Con el diablo Se besuquean Se acuestan Toda su inmoralidad Sexual Espiritual Y física Y luego vienen acá Con su carita De santos A querer tener Intimidad Conmigo A querer tener Relación Conmigo A querer ser Uno Conmigo O sea Pueblo Si no te arrepientes Te vas a pudrir En el infierno Bueno El infierno Tal bueno Se pudren Porque hay gusanos Que nunca mueren O sea Es que tienes Que cambiar Tus caminos El bendito amor Del Padre Para contigo Yo lo he visto Y es muy grande Que aún Con tanto rechazo Y rebeldía Y desobediencia Él sigue hablándote Y no únicamente A través de mí Sino de muchas maneras Te enseña La condición De tu pecado Pero tú haces Igual Como Jesús Dijo en aquellos días El mundo Me aborrece Porque doy testimonio Que sus obras Son malas El santo El novio El prometido El que tú Dices Que te vas a ir Con él Yo no me quedo Ese es el que Te está diciendo Que tus caminos Son malos Y está dando Testimonio De tus maldades Y tú te enojas Como Te pones rebelde No me condenes No me juzgues Cuando él Te está diciendo Esas cosas Únicamente Para que te des cuenta De tu maldad Y te limpies Pero tú la tomas Por el otro lado El lado Lógico Por el lado De la conmiseración En tu caso Ya me está atacando Me está dañando Cuando te está diciendo Él Esas cosas Porque te ama Entonces Es muy importante Pueblo Que le pongas Atención A Dios Y que te apartes De la maldad Porque eso Es bien real Ese es El asunto Que mi esposa Miró Es real Yo lo he visto No en esa misma manera Pero he mirado La frialdad El que no le importa A los hombres El pecar Y no estoy hablando Del mundo Estoy hablando De los que se llaman Seguidores de Dios Que pecan Tan deliberadamente Y ya tienen en su mente Que si, si peco Pero pues Dios me perdona Dios es amor Y somos pecadores Y somos débiles Y pecan así De una manera tan sucia Que ni siquiera Ni siquiera No hay intención En sus corazones De apartarse De la maldad Y eso si Mientras Ah Jesús Es mi señor Las arras Ustedes hicieron Peor Que la señora Aquella Que perdió Una moneda Y anduvo Buscando Todo Para encontrar Esa moneda Ustedes han perdido Las arras Del Espíritu Santo Y no lo buscan Nada más Se quedaron Con la emoción Se quedaron Con el circo Si Y ya Con eso Se camuflajearon Que todavía Tienen el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo No está en ustedes ¿Por qué digo esto? Porque si el Espíritu Santo Estuvieran los hombres Los hombres son santos ¿Y qué dicen ustedes mismos? No hay ninguno santo Eso da testimonio Que ustedes no tienen El Espíritu de Dios Por sus propias bocas Los juzgo Si nos vemos Porque siempre se la pasan Excusándose al respecto Pero fíjate Lo que dice el Señor En lo que te leí En Isaías ¿Qué es ayunar a Dios? ¿Qué es vivir en santidad Para Dios? ¿No es Más bien el ayuno Que yo escogí Desatar las ligaduras De impiedad? ¿Soltar las cargas De opresión Y dejar libre Los quebrantados Y que rompáis todo yugo? ¿Están desatando Las ligaduras? No Les están poniendo Más ligaduras Los están poniendo A hacer A celebraciones De fiestas paganas Los están poniendo A Con más ligaduras A creer mentiras De sus propias Predicaciones Ideas O puntos de vista Que se sacan Les están poniendo Más Ligaduras Les ponen retiros Les ponen eventos Les ponen congresos Les ponen palabras Les ponen herejías Nadie puede Nadie es perfecto Nadie es justo Nadie es santo Y esas ataduras Se las ponen En lugar de quitarle Las ataduras De impiedad Les ponen Ataduras De impiedad A lo que se conoce Como pueblo O iglesia Por así decirlo No están desatando Y no solamente Estoy hablando De los predicadores Porque hay muchos Mensajeros Ustedes que no son Predicadores Así de púlpito Pero andan Predicando Las mismas Paganerías Andan diciendo El predicador Les enseña Y luego todo el mundo Se va A decir Nadie es perfecto Nadie es justo No hay ni un santo Solo Dios Y ya llevan Esas herejías Y las comparten A todo el mundo Entonces no están Desatando ligaduras De impiedad Están creando Ligaduras de impiedad Para aún A los inconversos Que van a traer Para atarlos En mentiras Del diablo Pero el maestro Dijo Desatar Y ustedes Atan Según ustedes Los andan ahí Con sus eventos De liberación Y todo Y los andan Liberando del diablo Pero luego les dicen Nadie es perfecto Entonces déjalo Poseído O sea ¿Para qué lo quieres? Andan predicando Y queriendo Granar prosélitos Para traerlos A sus llamadas Iglesias Y luego Hacerlos esclavos De sus propias iglesias O sea Y luego se quejan Hace una vez Estaban mirando Un post en Facebook De un montón de gente En una línea Sentados Y dicen que era una iglesia Y todos metidos Con sus teléfonos Y se quejan De que Es una falta de respeto Pues el asunto es Que ustedes mismos Fueron Y llenaron Sus congales De gente Que encontraron En todos lados Y los seducieron Van a entrar Con diferentes engaños Con mentiras Dios te va a bendecir Dios te va a ayudar aquí Dios te va a ayudar allá Y van a buscar A los que tienen más problemas Y lógico que van a venir Porque necesitan una solución Pero no hay corazón Entonces Luego ya que los ven En la famosa iglesia Comportándose De una manera impía Ya quieren arreglarse Pero si es gente Que nunca se ha convertido En realidad No cumplen El requisito de iglesia Porque Fíjate lo que debe de hacer Un hijo de Dios Tiene que desatar Ligaduras de impiedad No crear Ligaduras de impiedad Un hijo de Dios Tiene que quitar Las cargas de opresión No poner cargas De opresión ¿Y qué hacen hoy en día Los predicadores? Veanlo ustedes mismos Ustedes son mis testigos Cuando ustedes son metidos A las iglesias Los quieren tener ahí Siete días a la semana Y les inventan Montones de cosas Para que ustedes Estén haciendo Adentro de la iglesia Y les ponen cargas Y cargas Y cargas Y los oprimen Y luego hasta los maldicen Si en un momento dado Quisieran salir No pueden salir Porque te va a ir mal O sea No los están liberando Los están cargando ¿Cómo los cargan? No puedes dejar de pecar Eres débil La carne es débil Nadie es perfecto Nadie es justo Nadie es santo Les ponen cargas ¿Y ahora qué cargas Les están poniendo? Bueno Ahora tienen que cargar Con todo el pecado Todo el tiempo ¿Por qué? Porque ustedes mismos Les dicen Que no pueden dejar de pecar Que son débiles Y que no lo van a lograr hacer Que no se puede en esta tierra Entonces Les añaden Ligaduras de impiedad Les añaden Cargas de opresión Y No dejan ir Libres a los quebrantados ¿Qué dice ahí? Dejar ir libres A los quebrantados En Isaías 58.6 Pero no los dejan ir Agarran las personas Que supuestamente Vienen Vienen quebrantados Los agarran Y los meten En su congregación Y los encierran En esa congregación O en esa religión Específicamente En la religión Los encierran No que aquí te plantó El Señor Que aquí tienes que crecer Que aquí tienes que dar frutos Que esta es tu casa Que este es tu hogar Que eres una columna Que eres a un soporte De aquí Que eres bendición Y que no te puedes ir Porque si te vas El Señor te va a maldecir Porque te vas en rebeldía O sea Curiosamente El Señor los saca De la maldad Del pecado Y caen En una de esas casas Adúlteras Y los de las casas Adúlteras Los quieren tener allí O sea ¿Qué dice la escritura? Dejar ir libres A los quebrantados Se sacaron Una herejía Más grande Para tenerlos atados O tienes que tener cobertura Uy Esa herejía La sacan a cada rato Tienes que tener cobertura Si no tienes cobertura Te vas bajo maldición Estás en rebeldía No puedes ejercer tu ministerio No puedes hacer nada Tienen que estar atados A ese lugar Que es un lugar Adúltero Profano Malo A los ojos de Dios Y ahí los quieren Tener metidos O sea No están libertando al pueblo Los libertan Supuestamente Entre comillas De los pecados Lo cual no es real Y los meten a la iglesia Y luego el pastor de la iglesia No los quiere dejar ir Por nada del mundo Hazte cuenta Que hubiera pagado Él el precio Por ellos A ver Dígame ustedes Pastores Malos ¿Cuándo pagaron Ustedes el precio Por alguna alma? Ah no hermano Yo oré Y ayuné Oh sí ¿Desde cuándo Las almas son salvadas? Por tus oraciones Y tus ayunos No está escrito Que él añadirá Los que tengan Que ser salvos Y los que añade Te los trae a ti Para que los enseñes A ser discípulos De Dios Y tú te adueñas De ellos Como si tú Hubieses pagado El precio Y todavía dices Con descaro Mi iglesia ¿Cuánto te costó? ¿Qué precio pagaste? Líder hipócrita No deberías Ni de llamarte líder Ni pastor Porque no eres Un pastor Debe de dar Aguas de reposo Y pastos Delicados Al pueblo Que Dios le trajo Para que le dé Ese tipo de alimentación Y vean ustedes Lo que han hecho Y lo que hacen Los pastores Son oprimidores La gente aprende La gente aprende a oprimir Y va y oprime a otros Y oprimen por todos lados Están Y eso sí Ayunan y oran Y son una iglesia De oración Son una iglesia De ayuno Son una iglesia Que está clamando A Dios Son una iglesia Que dice Jesús Ven pronto Y ustedes mismos Son los malhechores Porque no están Cortando Quitando Las ataduras Desatando Las ligaduras De impiedad No están Quitando Las cargas De opresión Y no están Dejando Ir libres A los quebrantados Y no están Rompiendo Todo yugo Ustedes mismos Les ponen Yugos todavía Por mandamientos De hombres Doctrinas De hombres Tradiciones De hombres Les ponen Yugos Y no los dejan Ir Se esclavizan Y todavía He visto esto Pisotean La comida Para que Las flacas Las ovejas gordas Pisotean La comida Para que Las flacas No se la traguen Si la pisotean Porque yo estoy Predicándote Desde acá Y luego Ustedes Las ovejas gordas De los predicadores O los que Que tienen Son gordos Soberbios Que supuestamente Tienen mucho Conocimiento Y todo eso Y van Y les dicen No Está diciendo mentiras Eso no es real Y pisotean Yo digo aquí Sed perfectos Como vuestro padre Que es perfecto Y ellos dicen No Nadie puede ser perfecto Ve Pisotean La palabra Para que no se la coman O sea Les dicen lo contrario Y como la gente Les cree Pues al final del día Terminan Haciéndoles caso Y no se tragaron La comida Que Dios les dio Para que Salieran de allí Ese es el problema Que tú tienes Pueblo En general Porque he visto Esas cosas Y que están Haciendo Y como ustedes Se ponen A Atar Ligaduras De impiedad A Echarles cargas De opresión Y no los dejan ir Ni tampoco rompen Los yugos Porque los yugos Así como los yugos Del diablo Son mentiras Cuando ustedes Les dicen mentiras Les ponen un yugo Y ahí los tienen Atados por mentiras Y la gente No puede hacer nada Porque están siempre Diciéndoles Predicándoles La misma mentira Y cada religión Predica sus propias Mentiras Y lo que ustedes Llaman doctrinas No son doctrinas De Dios Son mentiras De ustedes De sus propias Religiones Y en esas doctrinas Ustedes los atan Con esos yugos Y les ponen Cargas de opresión Y les atan Más ligaduras De impiedad Porque según ustedes Los están Los están Libertando Pero los están Atando todavía Los atan En diferentes Siempre en doctrinas Siempre en palabras Versículos torcidos Palabras mal Interpretadas Doctrinas Viejas Doctrinas nuevas Pero la santidad No la quieren Ah pero eso sí Sin paz Sin santidad Nadie verá al Señor Propagando por los cuatro Vientos Ahorita La persona Que grita Que sin santidad Y sin paz Bueno de hecho Nada más dicen santidad Que dicen sin santidad Nadie verá al Señor Ya se siente bien espiritual Porque ahí está diciendo esto Pero mientras dice Que sin santidad Nadie verá al Señor Esta misma persona Anda pecando Esa es la hipocresía Que se ponen ustedes A hablar de las cosas santas Pero no hacen caso De las cosas santas Se creen ustedes Como iglesia de Dios Pero no viven Como iglesia de Dios Sin mancha Y sin arruga Ustedes se creen Como pueblo de Dios Pero no hacen caso A su Dios Porque lo que te estoy Diciendo aquí Lo que Dios manda Ustedes hacen Específicamente Lo contrario ¿Sí? Fíjate No es más Que partas tu pan Con el hambriento ¿Y qué dicen Los pastores? Parten su pan ¿No son todos ábaros? ¿Sí? Y unos dirán No yo no Unos tienen Otros sacan Otros no tienen El asunto es que no Comparten su pan ¿Qué pan van a compartir Si no tienen? ¿Cómo irán Si yo no los he mandado? ¿Cómo hablarán Si yo no hablo por ellos? Si nos vemos ¿Qué pan tienen Los predicadores Hoy en día? Cuando deberían De tener el verdadero pan Que bajó del cielo No tienen ese pan Y como no tienen ese pan Andan hambrientos Errantes Buscando Algarrobas Que tragar Y encontrándole significado A las algarrobas Para poder darle algo Al pueblo Ya Pastores Vacíos Hambrientos Y sedientos De justicia Pero no De la verdadera justicia O sea No saben Mientras creen Que están bien Y que siguen a Dios Están pobres Desdichados Y hambrientos Flacos En el espíritu Hablando Y no tienen Pan que dar Todo el tiempo El pan que están dando Es el mismo pan Viejo Mojoso Que no sirve De nutrición A nadie La leche espiritual No adulterada No está siendo dada Porque No son espirituales Entonces ¿Qué sucede? No pueden compartir Con el hambriento ¿Qué dicen Los hambrientos Hoy en día? ¿Qué dicen Aquellos Que quieren Buscar a Dios? Ya tienen la excusa Perfecta Para ser hipócritas Como ellos Mejor no Y se siguen Tragando su inmundicia Porque pisotearon Tanto la santidad Se encargaron De pisotearla De una forma Inmundamente Al grado De que la santidad No sea más Codiciable A aquella gente Que nunca La ha visto Y han sido Ustedes Pueblo Ustedes Predicadores Apóstoles Y profetas Que todo el tiempo Están jactándose De que son hijos De Dios Y ustedes Ustedes Son los que se encargan De pisotear la santidad ustedes son los que se encargan de pisotear la perfección ustedes son los que se encargan de pisotear la justicia ustedes son los que se encargan de pisotear la misericordia ustedes son los que se encargan de pisotear la verdad pero se jactan como que son algo cuando no son nada y piensas que no te estoy hablando a ti pero a ti específicamente te estoy hablando porque tú eres quien ha practicado todas estas cosas y te escondes al respecto y te haces creer a ti mismo que tú estás enseñando la verdad porque muchos de ustedes piensan que por agarrar las cosas que estoy enseñando ya con eso están enseñando la verdad hipócritas la verdad no se enseña así la verdad primero se recibe se santifica a la misma persona y una vez santificada y ejercitada en la justicia y en la santidad entonces ahora el espíritu fluye de la misma persona para darle de comer a otras personas se convierte en sirviente por eso dijo dios que el más grande tiene que servir a los demás si entonces no están dando las verdaderamente el pan requerido si no están no están albergando a los pobres si no están cubriendo al desnudo y se esconden también de su hermano en qué manera física y espiritual en las dos maneras no nada más una porque también cuando miran las personas hambrientas en las calles no les quieren dar ni siquiera un peso ni un dólar porque es que está muy joven que se vaya a trabajar pobres va a haber en todos lados y cuál es el propósito de los pobres para que los que tienen aprendan misericordia porque al rato ese pobre dios le puede favorecer o se arrepiente y se convierte como una boca o no sor cuando le habían crecido las uñas como de águila y volvió en sí reconoció a dios y dios lo levantó al rato pueda que ese que tú no quisiste darle un peso a este por encima de ti por causa de haber haber reconocido al que vive y reina y tú porque no no miran miran al pobre y no es gente misericordiosa muchos de ustedes lo hacen para quedar bien pero es tiene que ser un resultado de la misericordia pero cómo van a tener misericordia si ustedes no tienen el espíritu de dios y no me digan que sí porque el que tiene el espíritu de dios vive en libertad y ustedes que todos todo el tiempo están pecando ustedes mismos dan testimonio que no tienen el espíritu de dios porque donde está el espíritu de dios hay libertad así que no vengan con sus herejías a estar presumiendo que tienen el espíritu de dios cuando todavía andan de esclavos del pecado no puede un hombre tener el espíritu santo de dios y ser esclavo del pecado no puede simplemente no puede claramente la escritura dice que el nacido dios no peca o sea porque dice la escritura tal cosa porque los que son nacidos del espíritu santo el espíritu santo habita en ellos el espíritu de santidad son sumergidos en el espíritu de santidad y no van a pecar pero a ustedes les encanta el pecado y se quieren poner a obedecer las cosas santas les digo estas cosas para que entiendan y se den cuenta de la gran maldad en la cual están caminando y para que se conviertan de la misma pero que hacen ponen oídos sordos siguen caminando de la misma que van de la misma manera que han caminado antes no hacen caso siguen caminando y siguen haciendo los mismos males y siguen predicando las mismas mentiras y siguen predicando las mismas herejías como si esas herejías fueran verdad si ojalá de la misma manera que te aferras a la maldad te aferraras a dios men tu vida sería totalmente excelente en frente del padre pero no no quieres si como van a cubrir al desnudo si ustedes mismos están desnudos cuántos se esconden de su hermano hablando literalmente uy ahí viene ese aquí te me escondo uy ahí viene no le hacen mal y luego se esconden de ellos cuando los encuentran porque les da vergüenza que les reprochen que no le fallan a decir sus maldades porque están acostumbrados a ser tenidos como santos cuando son inmundos de corazón así no van a entrar al reino de los cielos pueblo así no los que van a entrar al reino de los cielos o los que entran al reino de los cielos son los que creen en el señor jesús y se apartan de la maldad por el poder del espíritu santo del cual nacen si fíjate todo el tiempo andan pidiendo ser en un avivamiento andan pidiendo que la presencia de dios venga andan prendiendo que hazlo de nuevo señor y todo ese tipo de cosas y versículo 8 dice claramente entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del señor será tu retaguardia hey pueblo la salvación es visible como hoy sabemos que una persona es salva porque no practica pecado porque no pone ligaduras de impiedad sobre las personas porque no les carga más opresión porque deja ir a los quebrantados porque rompe los yugos sí porque comparte su pan con el hambriento porque alberga a los errantes en su casa y cuando ve los desnudes los cubre porque tiene con qué cubrir y no se esconde de su hermano que tiene necesidad si nos vemos entonces nacerá tu luz como el alba la escritura habla del sol de justicia ese sol tiene que nacer y hoy en día nadie es perfecto nadie es justo fíjate a mí me resulta increíble o sea no lo puedo creer que un pueblo que dice servir al dios santo y perfecto diga nadie puede ser santo solo dios y diga nadie es perfecto o sea es muy contradictorio es es simplemente es incomprensible es increíble tal grado de maldad en los mismos que se llaman servidores de dios hijos de dios que andan en las redes sociales dios aquí dios allá mi señor mi jesús que andan allá en la calle hablan de oh este el señor jesús me salvó me libertó oh ya no pecas no si y hablan y se van a las calles y hacen sus campañas y y van a los hospitales y y les llevan cosas y les llevan regalos y y hacen montó un evento aquí otro evento allá y hablan de dios una persona en la calle otra persona en la calle y se sienten que están haciendo la obra de dios porque hablan de dios aquí hablan de dios allá hablan de dios otro lado hace un evento aquí salvan a otro allá salvaron otro por otro lado para la gloria de dios pero andan de pecadores o sea mensajeros de santidad que caminan en inmundicia mensajeros de esperanza que no la tienen mensajeros de amor que no dan esa es esa es pero como andan allá afuera haciendo sus multitudes de cosas y y y andan bien metidos en la obra de dios se sienten que uy ya casi no tocan el piso pero pecadores e inmundos de corazón es eso la forma de vida que el señor está pidiendo de ti pueblo loco e ignorante no te llamó el santo a ser santo como él y después hablas no te llamó el perfecto a ser perfecto como él y después hablas no te mandó el que camina en rectitud en justicia en perfección en santidad a andar como él anduvo en la tierra y después cuando tu obediencia es perfecta reprendes toda desobediencia cuando ya te sacaste la viga de tu y ojo ahora sí reprendes al que tiene la paja o sea pero andan allá queriendo ser la luz del mundo y son las tinieblas del mundo que crees que te van a hacer caso tú crees yo digo la gente del mundo tiene los ojos más pelones que ustedes mismos llamados pueblo de dios porque ellos ven las maldades que ustedes hacen y cuando ustedes hacen esas maldades nada más dicen no nadie puede ser perfecto somos pecadores hermano entonces ¿por qué andas diciendo a la gente que se arrepienta de esos pecados cuando tú no te has arrepentido de los tuyos? ¿por qué les dices que se conviertan de sus malos caminos cuando tú no te has convertido de los malos caminos tuyos? o sea ese es el problemón tan grande que tienes que andas actuando como luz del mundo y tú mismo necesitas la luz que andas actuando como la sal de la tierra y estás simple has perdido tu sabor ¿sí? que andas actuando como portadores de vida y están muertos en sus delitos y pecados podredumbre de muertos bien bonitos por fuera encorbatados así bien rico peinaditos y todo y cara cara cabizbaja humilde ojos caídos Dios te bendiga hermano mira que Dios tiene grandes promesas para ti ¿y tú cuáles tienes? yo todavía no agarro nada pero Dios tiene promesas para ti oh sí yeah él te ama y quiere que sacarte de esa vida pecadora que llevas y tú ya saliste no todavía no pero estoy trayéndote las buenas nuevas cabal men o sea igualito ¿ustedes creen que son mejores? ¿ustedes creen que sus vidas realmente son agradables a los ojos a los ojos de Dios cuando hacen todo este tipo de maldad? o sea pueblo abre los ojos ya salte de ese circo religioso que porque andas en tu multitud de actividades dentro de lo que llaman ustedes falsamente llamado la obra de Dios y piensan que por andar en sus multitudes de actividades cansados men una obra aquí otra obra ya no tienen tiempo para nada más que andar metidos en las cosas de Dios y como andan bien metidos en las cosas de Dios ya sienten que son bien santos no ¿le sirve a alguien andar bien metido en las cosas de Dios y ser un pecador? pero ¿cuál es la idea? es que si todos pecamos entonces falsamente andas demetido en todas las actividades gastas tu dinero en lo que no aprovecha gastas tu tiempo en lo que no aprovecha pero según tú vas camino al cielo yo te voy a seguir hablando con la esperanza de que despiertes los que ya despertaron manténganse santos no regresan a las animundicias recuerden que la santidad es real la santidad es real y tiene que ser vivida en forma pura de corazón en frente del Padre o sea igual a Dios y ustedes los que todavía no les ahora sí que les sugiero aconsejo animo a que se arrepientan y se conviertan de sus malos malos caminos tú puedes ser pastor pero no hay nada escrito que si tú eres pastor vas a ser salvo porque eres pastor tú puedes llamarte a ti mismo apóstol o tal vez Dios te dio el privilegio de ser apóstol no de los falsos de los buenos pero te apartaste tú no vas a entrar al reino de los cielos porque eres apóstol tú no vas a entrar al reino de los cielos porque eres profeta tú no vas a entrar porque eres maestro si tú no vas a entrar porque eres sujier líder y toda la bola de ministerios que hoy en día se levantaron no vas a entrar porque vendes pupusas tacos lavas carros para el pro templo y andas bien metido y estás atornillando las vigas del edificio Dios no los llamó a esas cosas Dios los llamó a santidad a vivir en santidad él no les puso esas obras esas obras se las pusieron sus pastores porque para ellos en su mente religiosa todavía tienen que construirle una casa a Dios aquí en la tierra cuando las casas reales los templos y moradas del santo espíritu de Dios somos las personas vivas del espíritu santo si nos vemos pueblo quieren santidad cambien sus manos caminos dejen de creer las mentiras que han creído por mucho tiempo que ustedes no pueden vivir en santidad como es posible que no se pueda vivir en santidad cuando se tiene al espíritu santo de santidad del espíritu de santidad habitando en ti o sea como es posible que no se pueda así que yo les aconsejo que se convierta en los malos caminos porque no no van a obtener salvación porque ustedes digan ay yo ya acepté a Jesús muchos de ustedes creen que sus caminos son rectos porque ustedes aceptaron a Jesús y ustedes creen que van al cielo porque aceptaron a Jesús y porque se bautizaron pero yo te digo si después de haber entre comillas haber aceptado a Jesús si y después de haberte bautizado continúas caminando en maldad tú no vas para el reino de los cielos tú vas para el infierno tu camino ahorita si es así vas para el infierno si te murieras hoy porque muchos de ustedes se consideran salvos a ustedes mismos pero que dice aquí tu salvación se dejará ver pronto como se ve la salvación de una persona bueno la santidad en la cual camina la pureza en la que se comporta la justicia que practica la rectitud de corazón y en palabras y la honestidad la integridad la paciencia en la que vive lo benigno que es ustedes dicen no, no hay ni uno bueno pero resulta que una parte del fruto del espíritu es benigno benigno es bueno pero ustedes dicen no entonces como vemos que una persona es salva porque es buena si ah no, no es que Jesús dijo que no hay ni uno bueno sino solo Dios y es lo mismo que tienes que hacer tú cuando alguien te llama bueno una cosa es que tú aceptes que los otros te digan bueno porque eso ya te están lisonjeando otra cosa es que tú seas bueno porque vives conforme la voluntad de Dios y en el espíritu de Dios y otra cosa es que andes pregonando tú que eres bueno si tú pregonas que eres bueno tienes un mandamiento que dice alábete en los labios del extraño y no los tuyos propios pero si los labios del extraño vienen a alabarte tú tienes que hacerle como Jesús porque me llamas bueno bueno hay uno Dios eso es dar gloria a Dios de corazón no pero ustedes son malos y les dicen buenos ay les encanta men ay gracias a Dios que está haciendo la obra en mi hermano hipócritas sabes que eres malo de corazón pero que te encanta que te digan que eres una buena persona eso es hipocresía pero de las reales de las profundas de las de Hueso Colorado que sabiendo que eres malhechor les encanta que les digan que son buenos y como les digo que son malhechores se ponen bravos cuando es la verdad sabías que yo no puedo decirte mentiras porque peco quieres que diga la verdad camina en justicia y punto pero si yo veo que tú estás haciendo lo malo y yo no pregono lo malo que estás haciendo y digo contrario mientras yo veo que tú estás haciendo mal y yo digo que eres bueno yo soy mentiroso entonces yo no puedo hacer eso si nos explicamos nos estamos entendiendo pueblo ve ve las cosas de la manera correcta si la salvación se deja ver fíjate si ustedes fueran salvos de verdad el mundo diría ese es un pueblo santo realmente aún sus adversarios iban a tener que confesar no me cae nada bien no me gustan pero la verdad es gente íntegra gente buena de corazón gente pura gente que no hace nada malo pero que dice el mundo gente hipócrita ladrones adúlteros blasfemos muchas gentes dolidas afuera porque los pastores falsamente llamados les quitaron su mujer o sea una abominación que han hecho ustedes ustedes solitos son los que se encargaron de destruir prácticamente el evangelio en la tierra en lugar de establecerlo fíjense el testimonio que tienen no se enchilen con lo que estoy diciendo fíjense lo testimonio que tienen los cristianos fíjense el testimonio que tiene cualquier religión que en una forma u otra sigue a Jesús fíjense católicos presbiterianos luteranos bautistas metovistas adventistas cristianos en todos los géneros pentecostales evangélicos sin denominación nómbrale todo mundo tiene un mal testimonio al final del día por qué porque es real porque no son salvos no es una gente salva del pecado es un pueblo empecinado en el pecado que cree que es salvo pero está empecinado en el pecado ya y creer no piensen que es una fe buena es una fe mala es una fe muerta ¿por qué? porque no están caminando conforme la voluntad del señor si creyeran vean así que entiendan para que ustedes cada uno vea si realmente son salvos o es puro cuento porque nadie les cree que son salvos ¿por qué no les cree que son salvos? porque llevan una vida de pecado pregúntale a la gente del mundo a cualquier inconverso a un ateo incluso si quieres dile dame tu opinión ¿tú crees que un pecador entraría al reino de los cielos? y te dicen no yo no creo en Dios si creyeras si vamos a decir yo sé que tú no crees pero si solamente dame tu opinión no me importa que no creas nada más dame tu opinión ¿crees que un pecador entraría al reino de los cielos? y te va a decir que no pero ustedes andan pregonando por todos lados que son salvos y que son salvos y que son salvos pero aún hacen un montón de maldad ¿qué salvación es esa? ah no yo soy salvo yo soy salvo y el malo es el acusador y nos quiere acusar fíjate tus acciones tu forma de conducta tus palabras tu forma de vida que estás llevando es la que va a dar testimonio en frente de Dios que es la que te va a acusar y la que te acusa ahora la salvación es visible y yo no tengo problema que sean salvos porque al contrario estoy buscando que sean salvos pero que se mire el testimonio de la salvación real no que andan divorciándose casándose peleándose mordiendo adulterando amando el dinero peleando aquí peleando allá matando aquí matando allá y mientras se llaman a sí mismos hijos de Dios y cristianos y seguidores de Dios y relación con Dios y mi Dios y mi papito y mi señor y mi rey ay cuánto te amo qué tan bueno eres y haciendo males pueblo haciendo males o sea que se vaya viendo no aquí enseña claramente entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto yo no miro la salvación de los cristianos en la tierra no la miro sí pero qué se puede cambiar claro que sí se podrá cambiar esta mala fama que los cristianos tienen si los cristianos se convierten a Dios y se convierten en hijos genuinos de Dios esta fama se cambia porque se van a empezar a mirar que va a empezar a mirar la gente la gente los inconversos van a ver las buenas acciones de todos entonces van a ver a gente buena pero ahora que dicen eres santo no solo Dios perfecto no solo Dios no están caminando ni en perfección ni en santidad eso da un claro testimonio que han caminado en pecado y es el testimonio que han dado se puede cambiar y se puede cambiar aún la imagen de Dios en la tierra si si en realidad mínimo los que andan ahí con la Biblia bajo el brazo no necesitamos tantos nada más con los que andan con la Biblia bajo el brazo que realmente digan quiere seguir a Dios que empiecen a cambiar que se mire tu salvación que se mire que tú eres una persona libre del pecado que ya no peca más que se mire que verdaderamente el poder de Jesús que se mire que el sacrificio de Jesús realmente hizo su trabajo y libertó a los hombres del pecado para que estos no regresaran más al pecado que se mire que Dios es real esto fue quitando los tropiezos de mi pueblo dando los tropiezos de mi pueblo dando los tropiezos de mi pueblo dando los tropiezos de mi pueblo puedes contactarnos al 512 215 1977 o escríbenos un correo electrónico a un camino arroba m e punto com también puedes visitar nuestra página de internet en triple doble un punto ministerio exodos punto o rg ministerios exodos quitando los tropiezos de mi pueblo de mi pueblo